En Córdoba, el Festival Cosmopoética inunda de versos la ciudad. Cosmopoética acaba de cerrar en Córdoba su edición número 11. Durante dos semanas, la poesía, con sus diferentes formas y representaciones, se ha convertido en una de las actividades cotidianas de la ciudad. Todo lo que he vivido ocurre hoy y hoy ha acontecido. Es una nueva y apartada de espaldas a tu ausencia, recobrándote en el paraíso de tu vida. Esperar a que lleguen las dos de la tarde. Mostrar diferentes formas de poesía, difundirla desde diferentes escenarios, con intenciones también diversas, expandir el formato de Cosmopoética aún más, es uno de los objetivos con los que el Festival ha iniciado su segunda década. En la puerta de Almodóvar, iniciamos un breve paseo por la Córdoba de Cosmopoética. 50 y Crea son un grupo de aficionados a la poesía que este año, además de recitar, comparten sus versos con paisanos y visitantes en papeles adhesivos. Todos los martes, fin de mes, nos reunimos, llevamos nuestros poemas, se analizan, cada uno da su opinión, si se quiere modificar algo, eso ya el autor lo hace a criterio suyo. Seguimos camino para encontrarnos, en los jardines de Oribe, con Eloy Sánchez Rosillo. Premio Adonais y de la crítica, el poeta murciano nos comenta cómo de absoluto es su concepto de poesía. No solo es poesía lo que está escrito en un libro de poesía, sino la pintura, la música, la vida, la vida cuando es intensa, todo es poesía, ¿no? Y solo hay una tradición. La única tradición es que esa poesía, como he dicho antes, pues esté viva hasta el extremo de que te conmueva. Une entre sí la luz, todas las cosas, con un hilo de oro. Y a mí mismo me incluye. Me toma alegremente cada día y me hilvana con ellas. Lo puede ver cualquiera que se quede de vez en cuando a solas y con sosiego mire. No es el aire, es la luz la que nos suma a todos con el todo. El árbol me conoce, saben de mí la nube y la montaña, el gorrión, septiembre. Y yo los reconozco emocionados y los dice mi boca. Aunque no es la primera vez que está implicado en la gestión de Cosmopoética, esta es la primera edición que dirige Rafael Jurado. No queremos que sea una especie de congreso donde todo el mundo esté en una sala escuchando a un poeta recitar detrás otro. Lo que buscamos es que la charla-debate lleve a gente que esté interesado en un tema específico. Que la lectura, por supuesto, atraiga a un público. Que el slam poetry lleve a la gente joven a escuchar cómo se hace la competición. Que vayan por la noche a oír a Nach hablando de poesía urbana a través del rap y el hip hop. Dejamos Oribe camino de la Plaza del Potro. Allí nos esperan dos artistas que conciben la poesía como una fuerza que impregna toda su producción. Cine, novela, fotografía, pintura. Se trata de la malagueña Laura Franco y la cubana Wendy Guerra. Nosotros no tenemos internet y trabajamos con enciclopedias para informarnos y vamos a los archivos a buscar. Y tenemos mucho tiempo también libre porque no tenemos cines estrenos, ni tenemos YouTube, ni tenemos Spotify. Tenemos lo que tenían los escritores aquí del 57, del 47, de las generaciones anteriores. Y creo que nos hace de alguna manera más centrados porque tenemos que invertir mucho tiempo en investigar. Y me gusta. No entiendo la verdad. No entiendo la poesía así en las artes plásticas y tampoco entiendo las artes plásticas así en la poesía. Utilizo en mis instalaciones el texto siempre y la poesía como herramienta. Y a veces en la poesía me sirvo de otros mecanismos que son más plásticos o más puramente pictóricos o del collage para componer. Así que están ligadas íntimamente. Anoche salí con la escopeta y traje a casa varios conejos muertos. Tras despellejarlos los desvoramos con ganas. Tú con más ganas que yo. Luego arrancamos diez páginas de un libro de poemas de Leopoldo María Panero. Envolvimos las sobras para que no se pudrieran. Hay un tipo de hombre cuya ocupación es mirar por la ventana. Beber cerveza en el kiosco. Esperar a que lleguen las dos de la tarde. Hay caos en las retinas amarillas de esos hombres. Solos. Quietos. Parados frente a las revistas. Abandonamos la antigua postrada del Potro para terminar recorrido viendo poesía en la Fundación Antonio Gala. La idea era plantear la forma en la que la poesía sale del libro y se expande hacia otras disciplinas. Como poética este año ha sido eso. La poesía fuera del libro. La poesía en el cine, en el arte contemporáneo, en la danza, en la arquitectura, etc. Entonces quizá a mí me tocaba verlo de la forma que la tratan los artistas contemporáneos. Y me parecía, o sea, el propio título hablaba de cómo los propios artistas trabajan con ese subtexto. O sea, con lo que se esconde detrás de la poesía. Y de la forma en la que la propia poesía es subversiva sobre la realidad. O sea, los artistas a través de su obra también inventan otro tipo de mundo posible que es lo que realmente hace el arte.